Nada de que espantarse si todo autoconsume es, oye, ¿cómo sé que el aceite que estoy comprando es original? Porque lo que estoy buscando es reducir un ruido que se genera en la cadena de distribución al encender. Los cambios de aceite solemos hacerlos ya sea por kilometraje. Este aparato lo que va a medir es... CAR Automotive Training and Diagnosis Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal. Soy César Velasco de CAR y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de prueba de aceites de motor. Es momento de cambiar el aceite de mi camioneta y, como tú sabes, estoy haciendo pruebas constantemente. Ya había probado anteriormente este producto. Este es Castrol Edge, como puedes ver, estamos hablando de un Castrol Edge. En esta ocasión voy a utilizar una viscosidad 5W40 porque este vehículo lo compré recientemente. No sé qué aceite traía, probé un 5W30, noté algunos ruidos que no me encantaron, con un poco de consumo de aceite, nada de qué espantarse. Si todo auto consume un litro cada 5 mil kilómetros, se considera todavía bien. Obviamente, si es menos, pues está en excelentes condiciones, pero todo motor va a consumir aceite. Y dado que tiene casi 160 mil kilómetros, pues es normal que se empiece a incrementar ese consumo de aceite. Revisando la información del manual de usuario, pude encontrar que efectivamente un 5W40 también es apropiado. Este producto en particular cumple con la especificación BW500200500500, que es lo que necesita este vehículo. En esta ocasión estoy utilizando un API SP, es decir, es la última categoría disponible. Y de aquí esto me lleva a responder una duda que existe y que me han escrito muchísimo en los comentarios, que es, oye, ¿cómo sé que el aceite que estoy comprando es original? Y yo creo que hay dos maneras. Una es mediante los sellos de seguridad que pueda tener un producto. Vamos a ver qué sellos tiene Castrol. De entrada veo la etiqueta en buenas condiciones, eso me gusta. Vamos a desenroscarlo y tiene pues el sello, el sello de plástico del aro. Se va a romper el aro, entonces ese ya es uno. Segundo, vamos a ver este sello, tiene un sello aquí de aluminio. Y esto genera esa duda, ¿cómo sé si el producto que estoy comprando es original? En este caso es Castrol, pero podría ser cualquier marca y siempre surge esa duda. Cuando tú haces una compra en línea, yo creo que una parte muy importante es el precio. Si lo ves muy barato, pues definitivamente no va a ser original, ¿sabes? No, no puede ser un aceite tan barato y de buena calidad. Eso no suele suceder. Entonces, duda de ese aceite. ¿Qué tanto podrían variar los precios? Según mi experiencia, un 15%, 20% y estoy exagerando. Todavía podría yo creer que es un aceite original. Sin embargo, ya más allá, mitad de precio, definitivamente duda de ese producto. Yo no creo que sea original, yo no lo compraría. Ahora, ¿dónde lo compré yo? Como resulta que siempre estoy buscando, investigando, me contactó un grupo. Se llama Grupo R. Ellos son los que representan la marca. Afortunadamente, me empiezan a contactar cada vez más marcas. Me escribieron ellos y me dijeron, oye, mira, nosotros somos distribuidor oficial. Dije, a ver, pues voy a investigar. Entonces, me metí, investigué y me encontré que efectivamente son los distribuidores oficiales de la marca. Ellos están en el sureste. Me parece Villahermosa, Tuxtla, Mérida y algunas ciudades más por allá. Entonces, me metí a investigar qué es lo que venden. Ya revisé, además de este producto, pues sí había más productos que consideramos que son de buena calidad. Entonces, dije, pa, me parece bien, trabajemos juntos. Y eso es algo que te hace confiar también. Saber que quien te lo está vendiendo, pues es un establecimiento que tiene cierta reputación. Y pues que no va a poner en entredicho si lo que está vendiendo es original o no es original. Entonces, ya recibí el aceite, lo tengo aquí. Voy a tirar el anterior. Y acompáñame, vamos a ver todo este proceso, porque al final te quiero comentar algo adicional. Listo, aquí está el filtro. Y vamos a cambiar el filtro y los sellos, que este filtro lleva dos sellos. Voy a cambiar el filtro de aceite. Voy a utilizar este filtro Fram. Que en este caso, pues lo único que me preocuparía es el poro de filtrado. Es un filtro bastante grande, así es que no debe haber mayor problema. Ya lo utilicé una vez. Entonces, este filtro se coloca aquí, en el interior. Pero, todavía no lo voy a instalar, porque es necesario cambiar las ligas. Lleva dos ligas, o O-rings, que sería como que es un nombre muy elegante. Entonces, voy a sacar los O-rings. Aquí están. Esta pestaña tiene que ir hacia arriba. Y una recomendación muy importante, pues es que siempre hay que lubricarlos antes de instalarlos. Voy a utilizar el mismo aceite nuevo para lubricarlos. Y la lubricación consiste prácticamente en mojarse un dedo y empapar la liga. Esto previene que se vaya a atascar en el momento en que lo estamos instalando, lo estamos enroscando. Y pues que se vaya a dañar, se vaya a romper. Entonces, tengo este primero. Y aquí está el segundo. Entonces, voy a lubricar los dos de una vez. Y ahora sí voy a instalar en la base. Como te comentaba, con esta lengüeta hacia arriba. Y lo instalo justo al fondo. Va aquí como en una parte así lateral. O bastante sencillo. Este ya está. Ahora sí ya puedo instalar el filtro. Es igualito de los dos lados. Los orificios son del mismo diámetro. Entonces, se traba. Y ya, ya nos cae. Y ahora, la liga. Esta liga sí es un poco más complicada de ver dónde va. Pero bueno, va en la parte exterior. Yo la giro en contrasentido. Cuando truena, es porque ya está en su posición. Y ahora sí. La voy a llegar al fondo. Y después lo vamos a apretar al apriete especificado según el manual. Que es de 25 más menos 5 newtons metro. Listo. Es momento de instalar el aceite. Y pues, como siempre, te recomiendo la limpieza. Limpia todas las zonas que estén cercanas para evitar que pudiera haber caída de tierra. Que tienes un filtro. O sea, tienes todo preparado. Pero es mejor no correr esos riesgos. Entonces, vamos a agregar el aceite. Este motor lleva prácticamente 7 litros. Entonces, voy a agregar 6 litros y medio. Y ya posteriormente tomaré la medición en una superficie plana. Y ya veré si es necesario agregarle. Pero ya con 6 litros y medio, ya tengo la certeza que está bien. Entonces, va el aceite para adentro. Aunque mi embudo está limpio, pues lo voy a limpiar de nueva cuenta. Porque está la intemperie. Y no quiero contaminación de ningún tipo. Porque pues este aceite lo vamos a someter a prueba también. Resulta que en el pasado, ya había hecho yo la prueba. Pero me faltaban datos. No tenía el TBN, no tenía el TAN. Pues porque estaba aprendiendo todavía qué es lo que quería encontrar en el aceite. Hoy día ya lo sé. Entonces, pues lo vamos a someter a prueba de nueva cuenta con este tipo de manejo. Que yo suelo manejar el vehículo principalmente en carretera a velocidad alta. Y cuando digo velocidad alta, tampoco creas que voy súper rapidísimo. Pero estoy comparando con la velocidad de una ciudad. Que manejar en ciudad, pues uno suele ir a 20 kilómetros por hora por medio. Entonces, sí es una velocidad más alta. Vamos a agregar, como te comento, 6 litros y medio. Y de ahí nos vamos moviendo. Primero. Voy a abrir el bote grande. Lo que hablábamos de los sellos de seguridad de nueva cuenta, trae su arito. Se rompe el aro. Este ya sería un poco más difícil de poner porque necesitas un tapón igualito. Pero no está tan fácil. Y aquí tenemos el sello de aluminio. Como ya te decía, como lo compré en un lugar que investigué, que sí es, pues... Pues no tengo ese temor de si es original o no es original. Recuerda que estoy utilizando una viscosidad un grado más alta de lo que venía utilizando. Del 530 me pasé a este 540. Porque lo que estoy buscando es reducir un ruido que se genera en la cadena de distribución al encender. Eso es algo que se considera hasta cierto punto normal en este modelo de motor. Audi dice que es normal, siempre y cuando no sea más de 3 segundos. No son más de 3 segundos, pero quiero reducirlo. Porque definitivamente si hay ruido, hay desgaste. Entonces no quiero tener ese tipo de situaciones donde tenga que desensamblar toda la distribución para cambiar cadenas, guías, tensores. Entonces, pues mejor vamos a buscar esta solución. Como tú sabes, un aceite más viscoso, pues también se traduce en un motor que probablemente incremente un poco el consumo de combustible. Nada sensible, o sea, te podría decir que un 5%, exageraría con un 10%, pero sí se incrementa el consumo de combustible porque le cuesta más trabajo a la bomba, desplazar el aceite. Porque es más viscoso. No es una viscosidad todavía muy muy alta, pero sí definitivamente hay que tenerlo en cuenta. Ya puse un litro y vamos con el resto. Si se voltea el embudo lleno de aceite. Y si de por sí al momento de hacer el drenado se hizo un cochinero, el viento. Pocas veces hago tantas salpicaderas y por lo tanto me molesta. Este bote es de 4.73 litros, 5 cuartos, 5 cuartos de galón. Entonces, pues ya llevo 6 cuartos. Vamos por uno más. Y como te comento de este último bote, voy a agregar solamente la mitad, que son cuartos de galón. O sea, no son litros completos. Probablemente esto ya lo sabías, pero la forma adecuada de vaciar el aceite es con el bote en esta posición. No en esta posición, porque lo que queremos al hacerlo de esta manera es que pueda entrar aire y no haga como que tose el bote. Entonces, la recomendación es vaciarlo de esta manera, pero algunas personas lo hacen al revés. Y mira, como puedes ver, no tose. Listo, me voy a quedar con esa cantidad de aceite. No lo puedo medir porque no tiene bayoneta, pero ahí estoy. Lo dejé un poco abajo porque no son litros completos. Y de aquí voy a tomar la muestra también para mandarlo al laboratorio y tener mi referencia del aceite nuevo y el aceite usado. Entonces, ya está el aceite listo. Vamos a encender el motor y verificar que no exista ninguna fuga. Probablemente en este momento del video ya te diste cuenta que tengo aquí un aparato que voy a instalar. Ahorita te platico qué es este, este aparatito con el que vamos a jugar. Los cambios de aceite solemos hacerlos ya sea por kilometraje o por meses. ¿Sabes? Los manuales de servicio especifican, cámbialo cada 5 mil kilómetros, 10 mil, 15 mil o cada 6 meses, 12 meses. Sin embargo, vamos a agregar una nueva variable. Porque la mayoría de las veces, si tú estás en un tráfico intenso, no te mueves. El cuenta kilómetros de tu motor no está marcando. Entonces, parecería que no lo usaste. Ahí quedamos nada más sujetos a los meses. Sin embargo, encontré este tipo de aparatos que se suelen utilizar en la industria agrícola, por ejemplo. Que este aparato lo que va a medir es cuánto tiempo está el motor prendido. Cada vez que el motor vibra, un cronómetro se activa. Y este cronómetro va a marcar en horas. Entonces, cuando pase el intervalo completo, que por lo general yo suelo cambiar el aceite por kilometraje. Porque como te comentaba, recorro grandes distancias. Entonces, yo lo cambio por kilometraje. Pero vamos a ver ahora, vamos a ver ahora en horas, cuántas horas está durando el aceite. Y vamos a poder calcular incluso cuántas horas me duraría a futuro. Este aparato lo vamos a instalar de la siguiente manera. Vamos a decir, aquí está el aparato. Tiene unos orificios donde voy a meter unos hinchos. Estos hinchos de plástico, voy a ver si uno es suficiente, utilizo un par. Y lo vamos a fijar prácticamente al motor. Cualquier superficie del motor, yo creo que lo voy a fijar. Estaba viendo en dónde lo acomodaba, pero tengo aquí unas tuberías. Esta tubería podría ser, es una tubería que no va a generar mayor problema. Pero tampoco quisiera ponerlo cerca de un sensor que fuera a alterar la señal. Y aquí tengo unos sensores de presión. No quisiera que estuvieran cerca del sensor de presión. Podría ponerlo debajo de esta tolva. A ver, vamos a ver. Pero lo que quisiera es que estuviera a la vista para poder verlo. Sí, no, debajo de la tolva creo que no es buena idea. Va de nuevo la tolva. Pero vamos a buscarle un lugar. Podría ser en estas orejitas, ¿sabes? O sea, ponerlo aquí. Sí, yo creo que lo voy a poner aquí en esta orejita, mira. Vamos a amarrarlo de alguna manera. Lo voy a activar. Ahí está. Ya lo activé. Ahí dice que está apagado. Sensibilidad. Voy a ponerle sensibilidad. Sensibilidad. A ver, vamos a ponerle sensibilidad. Espera. Sensibilidad. Tres. Dos. O que las arañas. Dos. Ahí quédate. Dos. Listo. Entonces, este es el total. El equipo está nuevecito. No marca nada. El trabajo y trabajo uno. Es decir, tiene varios contadores. Trabajo uno y trabajo dos se puede resetear. El total no. Entonces, ya está encendido. Lo voy a dejar ahí encendido. Y lo voy a instalar. Pues como te comentaba, yo creo que en esta posición. Vamos a ponerle el cincho. Este cincho debe de cruzar de lado a lado. Así. Pero creo que un cincho no va a ser suficiente. Entonces, voy a usar dos. Ya sabes, esas técnicas que pones uno. Encima le pones el otro. Y ya, lo alargamos. Y entonces. Ah, sabes que lo hubiera puesto al revés. Porque me complicó la existencia. Pero bueno. Vamos a instalarlo aquí. Si no, pues siempre hay la oportunidad de cortarlo y volver a empezar. ¿No? Lo que sí es que quiero que quede bien firme. Para que detecte la vibración. Pero con todo. Ahí está. Yo creo que le voy a poner otro cincho de la parte superior. Para que quede ahí trabado. De igual manera. Creo que le tengo que poner dos. Porque quiero ponérselo así. Es que tuve que encontrar unos cinchos muy delgaditos para que copiera. Sí, no, pues ahí no. Como que no agarra. Entonces. Y ya lo que sí. Les cortamos las patas que sobran. Pero vamos a ver si marca. Está en ceros. Vamos a prender el motor. Y vamos a dejar funcionándolo. Hasta que cambie. Para tener la certeza. Cuando encendemos el motor. Puedes ver en la parte inferior de la pantalla. Así como la tenemos orientada. Va a empezar a parpadear en cuanto detecta la vibración. Vamos a encender el motor. Como puedes ver. Está parpadeando. Eso significa que está detectando actividad. Y el contador. Va para adelante. Si apagamos el motor. Ya. Se detuvo. Entonces. Funciona a la perfección. Lo vamos a dejar ahí instalado. Y vamos a dejar que. Haga su trabajo. Bien. Pues este fue el proceso. De cómo cambié el aceite. Estamos iniciando. Justo el día de hoy. Ahorita te muestro el kilometraje. Para que veas en cuanto. En cuanto es la medida inicial. Aquí aparece. Y posteriormente. Pues bueno. Vamos a darle para adelante. A acumular kilómetros rápidamente. Vienen varios viajes. Y así es que. Pues bueno. Ya estaremos viendo. Tomaremos la segunda muestra. Cuando el aceite esté usado. Quizá entre 5.000. 8.000 kilómetros. Va para el laboratorio. Y vemos. Cuántos kilómetros más le podemos dar. O sea. Ya es el momento. Y como te comenté. Vamos a medir también ahora en horas. Cuántas horas aguanta el aceite. Por el momento es todo. Si te gustó este video. Ya sabes. Déjamelo aquí en los comentarios. O. Si quieres saber algo más. Ah. También te voy a dejar. Eso es un punto importante. La referencia del lugar donde yo. Conseguí el aceite. Para que bueno. Puedas confiar en que es aceite original. Y pues bueno. Si quieres dejarme algún mensaje por Instagram. Facebook. Te dejo todas las redes sociales. También en los comentarios. En la descripción del video. Y en el primer comentario. Te voy a dejar. Donde compré el aceite. Por el momento es todo. Nos vemos. La próxima. Chau. Chau. Chau.